Y llegó el sabor A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que me fui, no puedo olvidar, de tu amor Susana A verte te voy, y te esperaré, no faltes Susana Si tu corazón, si te amó por mí, no faltes Susana ¡Gerencia Rockstar! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Tu sabor, tu música, Susana A verte me voy, a verte mi amor, a verte Susana Desde que me fui, no puedo olvidar, de tu amor Susana ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! A la salida voy, y te esperaré, no faltes Susana Susana, sin tu corazón, sin tu amor por mí, no faltes Susana, y me voy Susanita, no faltes nunca mi amor, allí te esperaré mujer, allá voy. ¡Gracias por ver el video!